¡Hola queridos amigos! Soy su amiga Diana Pérez y los quiero invitar muy cordialmente a que me acompañen en Expo Reforma en la Ciudad de México para la TNT. Va a ser el 7 de agosto próximo y nos vamos a divertir muchísimo. Va a haber concursos, juegos, ya saben, los expositores y sobre todo vamos a poder platicar muy a gusto de muchas cosas de Pokémon y de lo que ustedes quieran. Hasta la próxima, quedan cordialmente invitados.